Con sentimientos encontrados y recuerdos plasmados, los jóvenes de segundo general y terceros años de las diferentes especialidades de los bachilleratos técnicos del Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya en Santa Rosa de Lima, La Unión, se despiden de una institución que los vio formarse a nivel de educación media. Carmen Antonio Flores, director de dicho centro educativo, indicó que el acto de despedida es una tradición que se realiza cada año en honor a la promoción correspondiente. Efectivamente hoy ya el equipo docente ya habíamos acordado esto incluso para el 31 de octubre debido a la tormenta tropical que ingresó al país y a la suspensión de clases se programó para esta fecha, hoy día lunes. Así que en breves minutos ya estarán ingresando los estudiantes de segundo año y primero general que son los que preparan la despedida para la promoción 2023 que le integran las secciones de tercer año y las dos secciones de segundo general que se nos van. Así que es un evento de sentimientos encontrados, sin duda de emoción, de tristeza para los jóvenes porque de alguna manera pues aquí quedan esos dos años de estudio, esos tres años de estudio según la especialidad y sin duda emociones, amigos, amigas, momentos únicos que la vida les permitió y que sin duda no volverá a suceder. Flores señaló que una de las costumbres que se ha perpetuado es que los jóvenes escriben frases en su uniforme escolar como una muestra de cariño entre compañeros y amigos, además le deseó muchos éxitos a los alumnos graduandos. Sin duda nosotros con segundos años ellos van a entregar un pequeño detalle, una frase, un regalito, una tarjeta, un pensamiento a los estudiantes. Ellos con los amigos siempre escriben sus diferentes frases, sus diferentes palabras que tuvieron durante su amistad que fue en este centro educativo. Así que es un momento, como reitero, de sentimientos encontrados para algunos en este momento de tristeza, pero sin duda debe ser de alegría porque todo lo que inicia finaliza. Hoy ellos finalizan sus estudios de educación media y sin duda fue un objetivo de ellos, un objetivo de los padres y quizás cuando empezaron ya muchos de ellos quizás ya no se encuentran en este tren de la vida. Así que mis felicitaciones para los padres, para los estudiantes que hoy terminan su formación académica esperando la clausura para el 23 y obviamente el 21 de diciembre nuestra graduación y el 22 la fiesta de gala. Así que el instituto seguimos cosechando frutos, seguimos sembrando esa semilla del pan del saber. Guillermo Mejía, estudiante del segundo general, manifestó estar feliz por culminar una etapa más en su vida, pero a la misma vez triste por despedirse de sus amigos y docentes, agregando que tiene planeado continuar sus estudios y en el futuro convertirse en un gran chef. Pues sinceramente me siento triste porque ya no voy a ver realmente a mis compañeros como los he tenido básicamente dos años seguidos, que he llegado a entender que somos una familia y que hemos llegado a conocernos tal como de buena y mala manera. Siempre obviamente respetando a mis compañeros, estoy agradecido de conocerlos y entablar una muy buena y grande relación con ellos. ¿Te vas a dar un buen recuerdo de tu conocimiento en el camino? Sí, ¿por qué no? Con ellos conviví en muchos momentos inolvidables, obviamente. No puedo pedir mejor sentimiento al estar estudiando en el Infraven. Se puede decir que invito a los demás estudiantes de escuelas públicas o escuelas privadas que vengan a estudiar en el Instituto Infraven. La verdad sí, me gustaría, tengo un plan en el futuro estudiar gastronomía, si Dios quiere y esperemos que sí. Sí, porque me encanta ver a la gente feliz, que pruebe un platillo, sé cocinar y que me gustaría que pruebe un platillo de mi persona y que cuando se vaya, quede con ese pensamiento. Me sirvió con un gran cariño y amor, me lo sirvió con el corazón. Me gustaría volver a repetir o volver a comer en ese restaurante. Con imágenes de Diana Lazo y edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Emily Bonilla. ¡Gracias!